El club Celaya mencionó que la responsabilidad de poner orden, al exterior del estadio Miguel El alemán Valdez es responsabilidad de las autoridades municipales, sin embargo, estos nunca utilizaron sus armas de fuego para dispersar a los aficionados, así lo expresó el director deportivo del equipo, Eduardo Palacios.De parte de las autoridades, a nosotros se nos informa que no existieron detonaciones de armas de fuego en las afueras del estadio, ese es el reporte oficial, entonces pues a, eso nos apegamos, si hubo detonaciones de petardos, eso es lo que nos reportó. Las autoridades municipales, detalló en entrevista para Record.Asimismo señaló que su obligación es velar por la seguridad de los asistentes dentro del estadio, por lo que el conato de bronca a las afueras del inmueble entre aficionados de ambos equipos no le corresponde a Toros atenderlo.Estamos esperando la confirmación por parte de las autoridades municipales, a lo que nosotros respecta es salvaguardar el bienestar de la gente al interior del estadio, lo que está afuera no corresponde a nosotros. El estadio es totalmente familiar, es seguro, dentro de las instalaciones no ocurrió absolutamente nada, a punto punto adelantó que apoyarán a las autoridades para identificar a los aficionados que iniciaron los conatos de, bronca, quienes ya no serán bienvenidos en el estadio Miguel Alemán.Sí, totalmente, vamos a vetar a la gente que se identifique como responsables de todo este disturbio, habrá veto permanente. Estamos en disposición de abrir la información, de mostrar imágenes de cámaras, videos, lo que le sea útil a las autoridades para la pronta detención de los responsables apóstrofe apóstrofe punto. Sin embargo, Palacios hizo diferentes declaraciones a otros medios de comunicación al respecto, sobre las detonaciones de arma de fuego. Para ser muy claro, jamás hubo detonaciones de arma de fuego. Eso nos fue reportado por las autoridades municipales. Se ha corrido el rumor de que eran balazos. Eso no es verdad. La policía municipal con las motocicletas tienen una forma de sonar las motos que parece que son balazos para ahuyentar a la gente y baje el tema de la agresión. Pero, jamás hubo balazos ni fuera, ni dentro del estadio, declaró. Más noticias en MSN Ascenso 1010 pide esclarecer actos de violencia tras el Celaya San Luis. Se registran detonaciones afuera del estado del Celaya.